Presenta Segur Plus. Mañana es tarde. Hoy, Segur Plus. Alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con videoverificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segur Plus. Arana 448. Teléfono 444-0310. Bueno, vamos a hablar con Víctor Bravo, como todos los martes, que él nos acompaña. Víctor, bienvenido. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo está, Víctor? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Víctor siempre nos ayuda a aprender algo más de seguridad y abrir la cabeza, porque muchas veces, a ver, hay cosas que sabemos y él nos las va, de alguna manera, sistematizando. Exactamente. Vamos a hablar de un complemento con la seguridad que es importante, ¿verdad? Así es. Que son los seguros. Sí, los seguros es, como bien vos decís, es un complemento de los sistemas de seguridad electrónica, en este caso de las alarmas, porque las alarmas generan una disuasión sonora y, a veces, con una comunicación, una central de monitoreo. Pero el seguro es la parte indemnizatoria de la cobertura. Segurplus cuenta con la división seguros, seguros patrimoniales y seguros de vida, hace 20 años que somos productores, asesores de seguros. Y lo que más se adapta al sistema de alarma para casas de familia son los combinados familiar o los seguros de hogar, ¿no es cierto? Tienen tres ramas principales, la parte de incendio, la parte de robo y la parte de cristales o electrodomésticos o las coberturas de responsabilidad civil, que pueden ser daños a terceros o a linderos. En la parte de incendio, tiene una serie de coberturas adicionales que son muy importantes, que a veces la gente desconoce que las quiere incorporar en sus seguros. Es la parte de incendio, rayos, explosión, vandalismo, malevolencia, impacto de vehículos, humo, huracán, ciclón, tornado. O sea, ¿todo eso está incluido dentro...? No, pero siempre en la parte de incendio del edificio. Ajá. Por ejemplo, generalmente las viviendas no se despinen con un incendio, propiamente dicho, porque a veces tarda horas en propagarse un incendio, pero sí con el humo. El humo es inmediato y no genera daños en la ropa, en los enseres domésticos, que generalmente uno no sabe que están dentro de la cobertura de incendio del edificio. Correcto. La parte de incendio del edificio tiene que estar muy bien tasada, porque los seguros son a prorratas. ¿Qué quiere decir eso? Que el seguro hace una verificación del riesgo y nos dice que se quemó el 50% de la propiedad. Y es el 50% de la suma asegurada lo que nos va a indemnizar la compañía de seguros. Por eso es importantísimo hablar siempre con el productor de seguros, más en estas épocas de inflación, para que nuestros valores, tanto de la propiedad como del contenido como de los electrodomésticos, no nos queden desfasados en costos. Eso es importantísimo. Inclusive la parte de robo que esté bien tasada, porque si bien el robo generalmente es a primer riesgo absoluto, o sea que paga hasta la suma que está declarada, puede ser que no nos complemente la totalidad de lo que nosotros pensamos. No son seguros caros, perdón Claudio, pero no son seguros caros, lo que nos permite una actualización que sí es caro si es que nos ocurre algo. Y el tema de incendio es sumamente importante, porque el robo es muy viable que nos podamos recuperar, pero de la parte de incendio es generalmente una tragedia, tanto familiar como personal. Víctor Bravo de Seguro Plus está con nosotros. ¿Y cómo son, Víctor, los combinados en seguros que ofrece el Seguro Plus? Los combinados son casualmente estos que tienen varias ramas que nos cubren. El incendio del edificio, el incendio del contenido, la parte de robo, los electrodomésticos, que siempre hay que tener presente que deben ser para viviendas de ocupación permanente, no pueden ser viviendas de transitorias. Y a la vez tienen que reunir una serie de disposiciones que maneja la ley de tener cierto riesgo con nuestra propiedad. O sea, por ejemplo, que haya cerraduras doble paleta, que en algunos lugares se pida que haya algunas rejas, nos pueden pedir un sistema de alarma, que por ejemplo no haya baldíos o en construcción, que la construcción no sea precaria, ¿no es cierto? Entonces, todo ese tipo de cosas es muy importante que las tengamos presentes, tanto la evaluación de la propiedad como así también cuáles son las medidas de seguridad que nos pide la compañía para que no nos enteremos que al momento del robo tengamos una depreciación porque no cumplía las medidas de seguridad. Por eso la importancia de hacer con productores asesores de seguro, con las coberturas, y con compañías que tengan cierta trascendencia en el mercado. Es muy importante lo que planteaba Víctor respecto a... A ver, por ahí estamos contentos porque pagamos un seguro barato, pero después si nos pasa algo efectivamente, lo que teníamos cubierto no es lo que creemos que tenemos cubierto. En el sentido de que, te decía, la inflación hace estragos en este sentido y por ahí consultar cada tanto, che, mira, acá tengo la póliza, responde lo que yo tengo asegurado a mis bienes, porque además a veces sumamos bienes a la vivienda o construimos algún metro cuadrado más, y eso no le avisamos al seguro. Es así, Claudio, hay que tener una permanente actualización con nuestro productor de seguros. La depreciación de los bienes en época de la inflación es muy rápida y la compañía de seguros generalmente repone el bien sustraído. O sea, entonces tenemos que inclusive ver, ser muy cautos si nos llega a ocurrir un siniestro, si nos llega a ocurrir un robo, tomar fotos del hecho que nos ocurrió, no tocar nada hasta tanto se haga el peritaje correspondiente, hacer inmediatamente la denuncia en la compañía de seguros. Es prioritario la denuncia en la compañía de seguros, antes que en la policía si se puede. O sea, inmediatamente llamar a nuestro productor de seguros y dejar constancia que hacemos la denuncia. Porque la denuncia en las compañías de seguros hasta algunas veces es perentoria, tiene 48 horas como máximo, entonces es importante. Mientras que en la policía no solamente podemos hacer la denuncia sino después ampliaciones. Porque hay veces que lamentablemente vamos viendo cosas que nos faltan, que en un primer momento no nos dimos cuenta. Entonces, primero la denuncia en la compañía de seguros, si se puede tomar fotos, si hay algún caso de incendio hacer la denuncia en bomberos o pedir la denuncia en bomberos. Bueno, y después las prácticas usuales, pedir presupuestos. Bien, Víctor, el tema de los electrodomésticos que tiene la vivienda, ¿eso ya también el asegurador va y corrobora todo lo que hay o uno debe tener constancia y factura de todo lo que tiene en domicilio? Mirá, Paula, depende de cada compañía de seguros. Yo entiendo que para pedir la factura ya tiene que darse alguna situación un poquito particular. Pero todo lo que tengamos, por ejemplo, alguna foto o todo lo que tengamos para dar constancia de que eso estaba y si el productor de seguros viene, toma el número de serie, el modelo, simplemente para después, si nos ocurre algo, poder pedir las mismas condiciones, ¿no es cierto? De si tenemos una laptop que sea de una marca similar, si tenemos algún sistema, una computadora que tenga las características, porque, como te digo, a la reposición del bien, puede ser que si no, no tengamos la misma calidad del bien que perdimos, ¿no? Víctor, bueno, todo esto obviamente pueden ampliar la información ahí en SegurPlus, que es una empresa de seguridad con todo lo que eso implica. ¿Eh? Víctor lo viene contando. Muy completa, muy completa. Muy completa. Víctor, gracias, nos encontramos el martes que viene. No, gracias a ustedes, como siempre, por el lugar y por estar en este especioso programa. Muy amable, Víctor. Víctor Bravo, de SegurPlus, ¿eh? ¿Quiere ubicar a SegurPlus? Bueno, aquí van, como siempre, todos los datos. Presentó SegurPlus. Mañana es tarde. Hoy, SegurPlus, alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con videoverificación, cercos energizados en ciudad y campo. SegurPlus, Arana 448, teléfono 444-0310.